¿Qué pan va? ¿Qué? Elmer me mortó la... ¿Y también? ¿Y por qué no me lo coma? ¿Por qué no me lo coma? ¿Qué te comió Elmer? ¿Van a creer que... ¿Van a creer que vengo yo? ¿Diga qué le comió? Le quitaron todo nomás. ¿Elmer? ¿Vamos a comer? ¿Elmer? ¿Elmer? ¡Sí! Es una ofensa horrible esa. ¿Van a creer que... Dale, vos. ¡Fulga! ¡Ay, verdad! El Estado de Lenda le ponen así, verdad. Un montón de panes. ¡Ah, preste, 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 déjame tu regalo. Ay, gracias. ¡Sí! Chiquito como el bicho. ¡Vaya! ¡Pues sí! Pero lo que amas... ¡Arriba vos! Niña, esta niña, qué pervertida. ¿De qué pasó? No sé por qué termina. No sé por qué termina. ¡Pero mire! ¡Qué fue! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero lo primero, lo primero voy a... lo primero, lo primero! ¿A contar rápido o qué? ¿O te callas? Elmer le comió la concha a Angela. ¿Y ese es un hecho? ¡Oh! ¿No me lo comió Lel? ¡Lel! ¡Lel! ¿Cómo es eso? ¡Lel! Déjate que digo así, mira. Vengo yo, bien inocente yo. Trajo también la bolsa de... ¡Sí pobrecito, bien inocente! Trajo la bolsa de pan y la puso ahí. Entonces, vengo yo y agarre dos panes. Y uno de los panes era la concha. No sabía que era de Angela. Había varias conchas acá. No, no, no. Ahora vas a salir con otra cosa. Como es el jefe, no estás diciendo varias. Y vas a creer, mira a ver. Vengo yo y agarre el boladito ese y me lo comí. Y mira ahí cuando viene ella y abre la bolsa. ¿Quién fue el que me hartó mi concha? ¡Ah! ¡Sí! Así dijiste. Así dijiste. ¿Quién fue el que me hartó mi concha? Y vengo yo, saco el papelito. ¡Toda chica! ¡Ángela! Le digo, sí, toda chica. Yo me harté. Le dije yo. ¡Jajaja! ¡Oye! Le dije. Yo me harté. Porque como esa, ¿quién me hartó mi concha? ¡Yo! Yo eché una concha y me la harté. Y yo me voy a comprar. Y me mandé los panes con David. Sí. Entonces yo dije, voy a comprar varias conchas para agarrar una y dos. ¡No! Allá dije eso. No. Cuando dije yo que me quedé allá comprando. Ya habían agarrado las conchas. Y yo dije él. Y me hartaron mi concha. Va a decir, se hartaron. Me hartaron, dijo. Pero yo no dije que usted. No. Pero él se la había comido. A mí me dice el papelito que lo tenía en la mano. Y la mano de los tornillos. Le faltaste el respeto al jefe. Y punto. El provee, él me entendió. Un pedacito así tenía que echarlo en la boca. Y se queda. Excelente. Él me comió a mi margo. Es así. Porque ella me lo dio. Va que dijo, lo quiere este. Me dijo, dámelo. Le dejé. No lo comí. Ah, pues están cheles. Bueno. Entonces voy a ir ahorita a grabar del otro lado. Espérate. 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 Para ver cómo pasan los bichos. Espérate bien. Ay, qué cosa. Cómo se me pone esto. Estabamos acá. No, no, nada. No, todo lo que pasó se está. Iquacever. Nada más me piado, a aqu viu. Y également jeans. En cualquier caso de ti que algo. Talasian dicen rotecas. Las muchos más impuestas están rotecas ahí. vamos a tomar un maravilloso a lavarme la fuente que quise abrir también y acá va el puente aquí a venir todas las estrellas acá va que falta Eber está loco a ver que viene la puerta nueva que viene la puerta nueva que viene la puerta nueva allá estaba el puente pero como el buen salvadoreño va se usa o se hace aquí ¿quién hace falta? Zapati el jefe me comí los gusanos miren ve pero como son del mango ay Ángela voy vemos wow está viendo la pati aquí que es la pati que es la pati que es la pati que es la pati queda des gr Este caso nos acaba el turno te quiero ir con la patita gracias a mi ¡A ver! Falta el jefe A ver si lo va a pasar A ver si lo va a pasar ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué no te pasaste por el puente? ¿Y el puente? Por aquí ¡Esta es la pata! Anante logró pasar Arruélanos ayer que nosotros aquí ya no vamos a pasar Anante logró pasar el jefe ¡Ajá! Anante ¿Ya pueden? ¿Ya pueden? Arruélanos a nosotros de él Porque estos niños no los podemos controlar ¿No? ¿Qué mi vida les contaron? Por aquí es donde pasamos todos los días para ir a la sede Entonces por eso los bichos se están arreglando Porque varias veces aquí se han caído los bichos Por ejemplo Eber se cayó hace poquito a hierba Se cayó aquí Los bichos se han caído los bichos Mirá que están bajando las piedras ¿Están bajando las piedras? ¿Están bajando las piedras? ¿Oye? ¿Cienes que no hay en el centro? ¿Cienes que no hay en el centro? ¿Cienes que no hay en el centro? Los mercados, los terminales ¿Se mueven? Si ¿Se mueven? ¿Se mueven? Espera que la vamos a bombear Que la vamos a bombear Para el que no sabe que va a bombear No se puede agarrar bien Si se agarró la oreja de la boca Ya aprobamos Ahí es ¿Están bajando las piedras? ¿Están bajando las piedras? ¿Están bajando las piedras? ¿Están bajando las piedras? Ya está bajando ¿Ya salió? ¿Ya salió allá? ¿Están bajando las piedras? ¿De verdad? ¿Están bajando las piedras? ¿La bolsa la botella? ¿Cuál tiene que quitarla? Conexcón No la sacan ¿Ya? La roca dice que no la sacan ¿Ya? ¡Vamos! ¿Quién dice que nos sacamos? Oscar dice. No la saco. No la saco. El problema es que no la puede agarrar bien. ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué haces, cómo, David? Por aquí. ¿Ahorita? ¿Tiene la compañía de paupiar aquí? ¡Voy! ¡Cuidado! ¡¡Cuidado! ¡Cuidado! 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 , ¿cuidado? ¡Aquí no se nos fuera! ¿Dónde? ¡Ripín! Agarrá lo que está haciendo luces. Esas son estrellitas. ¡Qué hombre! ¡Más fuerte! ¡Ay! ¡Uy! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Mogíala! ¡La dejaste en el camino otra vez! ¿Está de ahí? ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién mira la pira? ¡Mira, esto te ves aquí! ¡Una estrellita! ¡Qué montón hay eso! ¡Mira! No te sientes, no. ¡No te sientes que se ve! ¡Ah! ¡Ah, yo puedo sacar de la tierra! ¡Ah! ¡Aas! ¡Inclusión, cúmula! ¡Entre pues! ¡Bárbaro! ¡Mira! ¡Mira! ¡La bombea! ¡La bombea! ¡Mira el lodo! ¡Ve! ¡Ay, qué hace! ¿Qué le pasó, princesa? ¡Ve! 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 ¡Alma! ¡Alma! ¡Aquí me está ayudando a mí! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, Lely! ¿Qué? ¡Alma, vámonos de allá! Sí, desde hace rato le anda diciendo... Sí, desde hace rato le anda diciendo que se adelante. ¿En serio? ¡Sí! Sí, de verdad. Allá cuando estábamos en el Malay, desde hace rato le estaba pitando y le decía, ¡Adelantémoslo! ¡Regresamos en el próximo video! ¡Mira!